Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Love your body, ooh la la, I wanna wanna see you dancing Your body, ooh la la, yeah, I wanna wanna make you mine So naughty, ooh la la, I know you wanna wanna play me Come and play me, yeah, come and play me Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete Tranquila muévete, báilame Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete Tranquila muévete, báilame Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Dame tu, tu Dame tu, tu Dame tu, tu Dame tu amor I can't stop by, still dream about you My heart beats so lonely without you I'd climb mountains to get you here with me With me Still dream about you I can't stop by, still dream about you My heart beats so lonely without you I'd climb mountains to get you here with me With me Still dream about you I can't stop, I still dream about you My heart beats so lonely without you I'd climb mountains to get you here with me With me Still dream about you I can't stop, I still dream about you My heart beats so lonely without you I'd climb mountains to get you here with me With me Still dream about you I can't stop, I still dream about you My heart beats so lonely without you I'd climb mountains to get you here with me With me Still dream about you I'd climb mountains to get you here with me